Esto es para ti. Creo que lo necesitas más que yo. Pero como podéis comprobar en este ejemplo, el arma que yo llevo equipada lleva una gema, mientras que la que no tengo equipada no lleva una gema. Para ahorrarnos los 35.000 de oro que actualmente cuesta desencarzar una gema, lo que podemos hacer es pulsar el botón Shift. Al pulsar el botón Shift nos comparará las dos armas en cuanto a DPS y a stats y demás sin contar la gema que lleva equipada. De esta manera podemos comprobar que con gema incluida me baja el DPS un 28,8 y sin embargo sin gema, sin contar la gema, la que tengo sin equipar me mejoraría un 19,0% el daño. Que es una barbaridad. Lo cual se puede aumentar mejorando los stats. Así que gente, poquito más. Simplemente deciros que un muy buen recurso, muy recomendable para todos. Y fijaos, ahora en vez de un 19 va a ser un 23, etc. Me parece que esto es bastante básico para cualquiera que quiera un 33, para cualquiera que quiera cambiarse de armas, levear de forma eficiente y demás. Un poquito más gente. Nos vemos.